Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Pisis, 15 de octubre de 2024. Hola querido Pisis, te contaré el horóscopo de hoy. Un amigo muy especial está pensando en pedirte un favor que, a final de cuentas, se convertirá en una sociedad de trabajo. Es importante que pienses bien esta decisión y que sepas separar bien las cosas entre trabajo y amistad. Pisis, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Deja los asuntos del pasado y céntrate en todo lo que tienes por delante. Vas a necesitar mucha mano y mucho poder. Tienes recursos. Procura no discutir en el trabajo porque la diplomacia te ayudará mucho más. Te esperan novedades en el terreno laboral y económico y serán positivas. No prestes atención a comentarios sobre un amigo que no son ciertos. Mantén una actitud más positiva con la gente. Seguirás muy bien en el amor. Una persona amiga podría iniciar una separación estos días y eso te afectará. Si proyectas un viaje para este día, todo irá fenomenal. Una buena alimentación será la mejor aliada para tus problemas porque te sentirás bien con tranquilidad y relajación y disfrutarás de todo en este día. Pero tu salud agradecería un cambio en ciertas costumbres negativas que tienes. Tu sensibilidad se coloca a flor de piel. Estás en una etapa creativa en tu vida íntima y la sensualidad que te caracteriza derrite corazones y acerca tu lado a una persona muy apasionada e interesante. Conquistas lo que te propongas. Tú sabes cómo hacerlo. No te detengas en el amor. Las vacilaciones te estancan, pues podrías causar una mala impresión en esa persona que está acercándose a ti con buenas intenciones. No prejuzgues, atente a los hechos y realidades. Es posible que estos días te hayas sentido solo y un poco triste, pero no te preocupes. El día de hoy conocerás a una persona que te brindará su amistad y te sacará de esa depresión en la que te encuentras. Es importante que pongas de tu parte y dejes a las personas conocerte. El día de hoy los astros te advierten que tengas cuidado con esa persona, ya que es probable que escondas ciertas cosas sobre su vida amorosa y se podrían presentar situaciones para las que no estés anímicamente preparado. Lo mejor que debes hacer en estos momentos es buscar el amor en otro lado. Frases del día. Si alguien no quiere estar a tu lado, indícale cuál es el camino para salir de tu vida y no trates de retenerlo a la fuerza. Tendría su cuerpo, pero no su corazón. En la salud, es un buen día para reposar y aplicar de manera directa tu disposición física, haciendo algo que te ayude a distraerte mentalmente y te mantenga ocupado en una actividad creativa. Tu signo es fuerte y este impulso te va a beneficiar. El día de hoy estarás mucho mejor en cuanto a tu salud, pero es importante que siempre cuides tu alimentación, ya que te puedes encontrar un poco vulnerable y es probable que tengas trastornos estomacales. Si te cuidas en ese aspecto, no tienes de qué preocuparte. Ingiere alimentos saludables más a menudo. A nivel laboral, tu trabajo está bien auspiciado, pero debes ser cauto y andar con pies de plomo a la hora de comentar ciertos secretos empresariales que lleguen a tus oídos. Dinero y fortuna. El norte en tus asuntos económicos pone de manifiesto que verás como cuentas con un dinero extra para ciertas cosas que quieras hacer, pero como siempre te digo, trata de ahorrar un poco. Date un gusto. Si quieres invertir en algo, adelante, pero no derroches todo el dinero, porque hoy estamos bien, pero mañana no sabemos, y siempre es bueno estar preparado para lo que sea. Ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, intenso. Dinámica cósmica. Tu agudeza psíquica para separar la verdad de la mentira. El engaño detrás de las apariencias. Tendencia peligrosa. Confiar tus asuntos importantes en manos de personas irresponsables. Debes evitar las acciones precipitadas tomadas bajo fuertes estados emocionales. Predicción de pareja. Este día, las cosas marchan bien si tu pareja es de un signo de agua y también con Tauro y Virgo. La relación más tensa tiende a ser con Aries o con Leo. Tu compatibilidad actual es muy buena con signos de tu elemento y tierra, y también regular con Leo y Sagitario. Si estás soltero o soltera, ahora más que nunca es necesario que le concedas a la otra persona el beneficio de la duda, pues debido al tránsito retrógrado de Neptuno hay tendencia a las malas interpretaciones. Número de la suerte, especial es el 46, y tu color, el morado. El número universal general de este día es el 4. A continuación, te diré tus horas propicias para hoy, según la hora estándar del este de Europa, y recuerda que siempre las tienes que adaptar a tu horario nacional. 6 y 15 de la mañana. 9 y 30 de la mañana. 8 y 15 de la noche. 10 y 10 de la noche. Los números de la suerte en el azar para Pisces son el 2, 12, 29 y 35. Pisces es una persona idealista, soñadora en un mundo creativo. Sus deseos a menudo son completamente difíciles de alcanzar, lo que puede hacer que se sienta extremadamente frustrado. Puede que sea un poco hedonista y le guste disfrutar de la vida al máximo sin pensar. La gran mayoría de las personas de Pisces son muy atractivas y también muy decididas. Son apasionados por el amor, pero no siempre están obsesionados con las relaciones por las personas correctas y no es raro establecer sus relaciones por entretenimiento, lo que siempre termina en malos entendidos y también en desamores. Mi querido Pisces, a veces no es bueno vivir en la fantasía. Siempre es importante mantener un equilibrio y si te gusta alguien que sabes que no te hace bien, aléjate, huye de esa persona, porque siempre tenemos que tratar de buscar una pareja que nos traiga tranquilidad, no que nos traiga más problemas. Todos tenemos problemas, pero si, además de eso, estamos en una relación que no nos da felicidad y más que todo nos da preocupaciones, definitivamente no es una buena inversión de tiempo ni de emociones. Debes empezar a pensar en tomar un sendero distinto con respecto a tu trabajo. Ha llegado la hora de desordenar un poco tu vida para arriesgarte y conseguir muchas cosas que te esperan en tu destino. No debes esperar más para tomar decisiones, aunque pienses que sean un tanto peligrosas. Suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. Ha habido un largo periodo de silencio sobre un tema importante que debe ser discutido con tu pareja. Romper el secretismo y hablar sobre el asunto es esencial para sanar heridas y reconectar. Hoy es un buen día para revisar y asegurarte de que estás siguiendo las reglas en tu negocio. Asegúrate de cumplir con las normas y ajusta los detalles necesarios antes de que los errores se agraven. Mantén la capacidad de asombrarte a ti mismo y dar rienda suelta a la espontaneidad. Proponerte hacer algo inusual puede mantener a raya la melancolía y agregar emoción a tu vida. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a hacer aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. No todos los países tienen la tradición del juicio por jurado, pero incluso en los lugares que cuentan con sistemas judiciales respetables, a la gente le causa problemas el concepto de inocente hasta que se demuestre lo contrario. En lugar de esperar a ver cómo se desarrolla el juicio, tendemos a emitir juicios basándonos en lo que vemos en los medios de comunicación. Puede que no seas una persona a quien se esté acusando injustamente en tu mundo, tal vez sea una idea. A medida que se acerca la luna creciente, ten cuidado con tus reacciones y respuestas. Podrás poner en marcha un proceso que resalte la verdad. Los astros preparan para ti un excelente día. Ya es hora de que rompas esquemas y salgas de casa. Puedes iniciar con desayunar fuera de casa con tu familia o bien con algún amigo. Libérate. Te vendrá muy bien estar acompañado de esas personas que tanto aprecias y eso le vendrá bien a tu estabilidad emocional. ¿Qué mejor que iniciar el día con una sonrisa y mostrándole al mundo lo feliz que eres? Deja los problemas para mañana. Deja las preocupaciones para después. Hoy solo piensa en ti y en qué es lo que necesitas para vivir completamente feliz. Una vez que consigas eso, te será más sencillo hacer todo lo demás. Estás recibiendo una energía astral tan positiva que serás capaz de conseguir todo aquello que te propongas. Tendrás un don especial y podrás vivir momentos muy amenos. Frente a la duda, sé prudente. No hables demasiado, sino más bien deja que el corazón actúe y haz lo que hoy sientas. Tu mundo interior se está abriendo a ese corazón esquivo que pensabas que no estaría contigo. Ahora todo está cambiando y este último trimestre del año será el momento de abrirte en el amor. Si tienes pareja, en el amor el tiempo gira sobre sí mismo y nos quedamos en las mismas situaciones, pero al lado de otras personas. Esa es su magia. No te enganches con esa repetición y agradece que ahora puedes enfrentar ese mismo problema desde otra perspectiva y con mayor madurez. Los astros aseguran que esta vez no vas a equivocarte. La llegada del amor marcará toda una serie de nuevos problemas. Ahora que estás seguro de que está por entrar a tu vida, es necesario que te plantees esos nuevos retos. El primero de ellos es que debes programar tu tiempo y tu espacio según los de otra persona, de modo que comiences a conocerla. Cuando las obligaciones fallan, es tiempo de explorar nuestras pasiones. Si aquello que haces por obligación no acaba de ser todo lo beneficioso que solía ser, este es un buen día para plantearse cambiar de rumbo y hacer de tus aficiones y hobbies el material de tus ingresos. Debes plantearte el lugar al que hace tiempo anhelas, así que mucho ojo a lo que viene. La mejor oportunidad puede salir de donde menos lo esperas. No tengas miedo a tomar decisiones. Esa pequeña molestia que has sentido al despertar no debe dejarte en cama o entonces va a crecer hasta ser indomable. Movimiento y acción acabarán con esos síntomas imaginarios. Así que arriba y adelante, no dejes que la hipocondría tome el control de toda tu jornada. Necesitas descansar más. Es evidente que debido a tu ritmo de vida, tu cuerpo no descansa lo suficiente para continuar con tu día a día. Es por eso que debes tomar en consideración el descansar más. Esto le vendrá de maravilla a tu cerebro y evidentemente te hará estar más despierto y feliz. Todo sueño no nace en el cerebro, sino en el corazón. Es ahí donde podrás encontrar la fuerza de tu deseo. Guíate por los sueños. Gozarás de la intuición necesaria para saber interpretarlos bien e ir a los lugares en los cuales te está esperando el dinero y la fortuna, inclusive en el azar. Es momento de que pongas los pies en la tierra. Esos deseos de obtener ganancias con negocios que tienen poco futuro no te sacarán de esa difícil situación económica por la que estás pasando. Es importante que empieces a invertir tu dinero en negocios reales, los cuales son lentos en crecer, pero con el paso del tiempo crecerás en lo económico. Revisa tus cuentas bancarias y, si es necesario, aprende a administrar mejor tu dinero. Si has sacado algo a crédito, trata de pagar antes de que esa compra te genere intereses y termines pagando de más. Si en tu trabajo todo marcha bien, sería un buen momento para pedir un aumento. No te quepa ninguna duda de que la vida siempre acaba devolviendo todo lo bueno o lo malo que hayamos podido hacer a diario. Quizá hoy te venga a la mente un conflicto que has tenido con una persona a quien heriste los sentimientos. Has de controlar esos impulsos que te llevan a decir lo primero que te pasa por la cabeza. Si reconoces que te pasaste tres pueblos, no dejes pasar ni un minuto sin el teléfono para llamarle y pedirle disculpas. También anda cerrando el tiro a diario al elegir a ciertas personas como confidentes. Pisis, no vayas contando tus asuntos íntimos a según quién. Selecciona mejor. Aprovecha el día de hoy para pensar sobre ello y también para cambiar ciertas cosas de tu hogar. Renueva, crea más espacio. Deja que entre la energía positiva en casa. ¿Cómo conquistar a un hombre Pisis? En cuanto a comportamientos relacionados al romance, el hombre Pisis está caracterizado por entregarse en carne viva. Se esfuerza por alcanzar sus sueños de amor y al mismo tiempo desea entregar su corazón a quien lo merezca. En otras palabras, su pasión no tiene límites cuando existe amor. Para lograr conquistarle, es importante tener en cuenta algunas técnicas que seguramente le enloquecerán. Asimismo, deberás borrar cualquier actitud que se considere una amenaza dentro del juego de la seducción. Cuando el Pisis está enamorado, se mostrará completamente entregado. Normalmente emplea todas sus fuerzas en establecer y mantener una relación con la persona que quiere, adoptando todas las cualidades positivas por el bien de esa persona. Por si fuera poco, se muestra desinteresado cuando ofrece obsequios de cualquier clase, no escatimando en detalles. Siempre entrega objetos que sean significativos de un momento o lugar especial para la persona. Por esta razón, sin importar cuánto tarde, siempre logra encontrar el regalo perfecto. Otra cualidad que tiene este signo es que idealiza bastante a sus enamoradas. Si bien en algunas situaciones puede ser contraproducente, suele tener expectativas que complementan su personalidad. Sin embargo, tampoco lleva al extremo este concepto porque suele ser bastante realista. Los piscianos son soñadores. Es importante resaltar que los piscianos se acostumbran a pasar largos ratos en sus mentes, a menudo fantaseando sobre distintos asuntos. Pero cuando hay amor de por medio, este hábito se agrava debido a que su interés sentimental provoca que la imaginación vuele mucho más allá. Esto puede resultar un poco extraño para algunos, pero es el mejor camino para entenderle. En ocasiones, su timidez le impulsa a encerrarse. Aún así, es necesario brindarle seguridad. De esta manera, estará dispuesto a abrirse y expresar todos sus pensamientos, incluidos los de mayor peso. Hoy es un día en el que debes tener cuidado de no ahogarte en un vaso de agua. Esta es una tendencia común para ti, Pisces, ya que a menudo te dejas llevar por tus emociones y tiendes a enfocarte en lo que no es verdaderamente importante. Recuerda que no es que no tengas fuerzas para salir de una situación difícil, sino que a veces te pierdes en los detalles y no ves el panorama completo. Si hoy se presentan situaciones que requieren sacrificios o cambios en tu rutina, no dudes en dar el paso. A veces, es necesario salir de nuestra zona de confort para encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelas. Las cosas pueden parecer complicadas, pero el océano es vasto y lleno de posibilidades. Siempre hay un camino hacia lo positivo si eliges buscarlo. Este es un día perfecto para trabajar en la sanación de viejas heridas y arreglar situaciones conflictivas del pasado. Podría ser un buen momento para acercarte a compañeros de trabajo con quienes hayas tenido roces. La vida es corta y mantener tensiones innecesarias solo te desgastará emocionalmente. Hoy es probable que recibas un comentario positivo sobre tu desempeño laboral. Aprovecha este impulso y extiende tus felicitaciones a quienes también lo merecen. Esta pequeña interacción podría allanar el camino para restablecer una conexión significativa. En el ámbito del amor, es crucial que te des cuenta de que lastimar a otro solo te causa daño a ti mismo. Es posible que hayas estado aferrándote a una idea de relación que nunca existió. Ahora es el momento de asumir tu responsabilidad emocional y despedirte con dignidad, liberándote del peso del pasado. Si tienes pareja, recuerda que la felicidad a menudo se siente fugaz. Los días corren como caballos sobre las colinas y es fácil perderse en la rutina. Asegúrate de no permitir que las obligaciones diarias sean un pretexto para descuidar el amor. Comunica tus sentimientos a tu pareja. Si sientes que la relación ha caído en la monotonía, habla sobre ello. El amor requiere esfuerzo y dedicación de ambas partes, así que no dudes en hacer cambios que puedan revitalizar la conexión entre ustedes. Tu trabajo es una parte fundamental de tu vida y hoy más que nunca será tu vía de escape de las tristezas. Aprovecha las oportunidades que surjan y mantén los ojos abiertos a lo que el universo tiene preparado para ti. No te quedes atrapado en el pasado. Es hora de buscar el siguiente reto que te ayude a avanzar y crecer. La vida está llena de caminos nuevos y emocionantes. Si sientes que has estado pasando demasiado tiempo en distracciones, como ver televisión, es hora de replantear tus prioridades. La vida es demasiado valiosa como para desperdiciarla. En lugar de quedarte atascado en la rutina, busca formas de mejorar tus habilidades y enfocarte en tus verdaderas pasiones. Esto no sólo te ayudará a crecer profesionalmente, sino que también te dará una mayor satisfacción personal. En cuanto a tu salud, es posible que hoy sientas síntomas de gripe. Escucha a tu cuerpo. Puede ser un buen momento para enfocarte en tu bienestar. Consume naranjas u otros cítricos, ya que son excelentes para fortalecer tu sistema inmunológico. Además, considera los remedios que has estado utilizando para mejorar tu salud. A veces, lo que parece natural no es lo que realmente necesitas, así que presta atención a lo que tu cuerpo te dice. No olvides que descansar y cuidar de ti mismo es vital para mantenerte fuerte y feliz. Si sientes que tu ritmo de vida es muy acelerado, planifica momentos de descanso y autocuidado. El bienestar mental y físico son esenciales para poder enfrentar cualquier desafío que se presente. Recuerda que siempre es bueno consultar tu signo ascendente para obtener una visión más amplia de lo que te deparan los astros. También considera revisar el signo de la persona que te interesa, ya que esto puede ofrecerte una mejor comprensión de su personalidad y sus intenciones. Aprovecha el día de hoy para reflexionar sobre tus metas y deseos. La vida siempre acaba devolviendo lo que damos, así que asegúrate de cultivar relaciones sanas y positivas. Si surge un conflicto con alguien a quien hayas herido en el pasado, no dudes en tomar la iniciativa para pedir disculpas y cerrar ese ciclo. Por último, selecciona cuidadosamente a las personas a quienes confías tus asuntos íntimos. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.